Nos arrastramos por el torbellino de la vida urbana, con el baúl lleno de fantasmas y de recetas sin vigencia. Nadie puede tener la respuesta global. La salida será para todos o para ninguno. Y aunque parezca que cada día hay más cavernícolas dictando la lección, no es así. No es la bestialidad la que avanza. Ocurre que la belleza retrocede. Bienvenidos a Cultura Cero. Cultura Cero. Gracias por ver el video. 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 I think I'm far too strange I think I'm far too strange And I call in the background A part of the scene I call in the background Which is place in between And I call in the background